Hola, buenos días, sean todos bienvenidos y vamos a salir para, ay mi jugo verde esperenme para buscar pues otros estimados porque hemos ido a otras tiendas y nos han subido los precios ya que yo les cuente, aquí me voy con mi juguito que tiene celi y remolacha para que no me de anemia déjame organizarme si señor eso es música niño, alegría, alegría desayuno, queda aburrido la música todo está apagado mi amor cierra la ventana que es horrible bien, ya salimos de la municipalidad vamos a mirar más lámparas estamos en la tienda de las lámparas vamos a mirar aquí a ver que es lo que hay ay no es fácil miren esa que linda mi gente esta linda en otra tienda mi gente miren esta luz que linda azul esta linda ay mira como cambió el teléfono por la luz azul mmm el sensor deja encendida a ver pasa está buena déjame sacar la foto bueno encontramos esta para exterior el exterior de la casa está muy económica la verdad que sí un momento por la tienda y por aquí compré estas esencias de mantequilla para el pan hígado de carnero esto es manteca vegetal y banana también estaba muy económica y compré mucho para hacer a los niños los licuados que le hago por la mañana con avena y los panques también así estaba muy barato muy barato a 14 dólares el kilo y aquí hay más o menos 2 kilos ya casi 2 kilos aquí estamos buscando un melón grande pero creo que me he encontrado el más grande vamos a la casa hace unos 10 minutitos más o menos me van a ver roja me van a ver bien y me voy a dar un refrescón un refrescón me voy a dar con Diego bueno Diego la moñadera yo en la ducha rápido porque tenemos una cita en el banco y le doy la barrigadiza bueno ya me di un bañito con Diego voy para allá a buscarle el agua primero voy a cerrar aquí me la lavé bueno no me la lavé realmente me la mojé para refrescar me voy a sacar aquí todo que me llevo Diego agua fría mi gente hay como 50 grados no mentira estoy exagerando por unos 43, 44 y llevarle a Diego a la merienda porque si no voy vamos a llegar a la casa y aquí vamos a almorzar la pizza que compramos hace unas semanas atrás eran frescas cuando la compramos pero yo la congelé porque imposible ¿no? ¿verdad? así que nada la voy a cortar y eso es lo que los niños van a almorzar porque yo tengo muchas cosas que hacer de verdad y no puedo hacer como un almorzo así muy saludable que digas para ellos ¿no? yo no voy a almorzar nada porque realmente tengo muchas cosas que hacer bueno ahí está Juan Arlando la cámara número 6 que se rompió tiene su problemita ella miren el cielo que lindo está me encanta este cielo está azulito bueno ahí vemos que la cámara lo que se le rompió fue el vivo que es el cable rojo que es el que da la corriente se rompió mi gente ahora Juan lo va a reparar porque para eso el ingeniero eléctrico de esta casa él sabe de eso cámara mi gente ahí está ella y este que está aquí rojo aquí este rojo es el vivo ¿qué cosa es el verde? el video ¿quién sabe? neutro a la señal ¿y el blanco? no sé estoy perdida yo no sé nada de cámara bueno ahí está ella digan cheers mientras Juan estamos trabajando mientras trabajamos Juan y yo atrás con la cámara miren Diego lo que hace bueno por aquí voy a hacer donas con los niños ellos van a hacer la que ellos quieran ahí con esa masa que les di y aquí tengo de la mía para hacer las donas que tengo yo uso este molde de galletitas voy por este lado y también por acá no las voy a freír nada más las voy a poner en el horno y es más rápido ¿no sé? te puedo ensajar con mi vida con la cámara y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, suavecita. Ahora aquí me voy a poner a limpiar el carro. Miren esto, mi gente. Ya les saqué las alfombras, todo lo que tenía en el piso, pero miren esto. Imagínense. Esto es toda la semana porque los niños vienen de la escuela. El carro. Mi gente, acabo terminando de limpiar el carrito. No me laven las llantas. Realmente no. Porque ya no puedo más. Mira. Cristales. Hay un cristal aquí. Bien. Ya listo para mañana. Miren, limpiecito, mi gente. Allá sí dejé mi ventana abierta para que le entre el aire. Y se... ¿Cómo es? Como que le saca la humedad, ¿no? Si tiene algo. ¿Te lo haces o no? Quizás. ¿Uno? Quizás no. Quizás. Mi gente, hay un saltamonte, como le digo en Cuba yo. Pero aquí le dicen langosta, langosta, qué sé yo. Allá arriba, entré por la puerta. Allá arriba está esa persona. Pero yo lo voy a sacar. Juan también le tiene miedo. ¿Qué? Chau. Chau. Chau.